saludos mi gente espero que tengan un día lleno de bendiciones por favor si quieres apoyar el canal no olvides utilizar el promo code CARONTE cuando hagas compras en la tienda web aquí puedes encontrar una gran variedad de ofertas para ti para regalarse algún amigo si eres líder de clan es perfecta para premiar tus mejores jugadores y si eres creador de contenido es una buena herramienta para los sorteos y faltan pocas horas para el cambio de evento estamos en el test server viendo todo lo que viene para la próxima actualización acá está la versión del striker ultimate con las ultimate dragón y las ultimate usar esta combinación de armas está extremadamente poderosa te invito a descargues el test server y lo pruebes tú mismo esto está a otro nivel ya habíamos subido el vídeo discutiendo cómo funcionan todos estos robots si quieres ver un poco más a profundidad te voy a dejar el link en la descripción del vídeo acá está por supuesto el preciosísimo nuevo titán mohler tremendo robot tiene dos dash que corren bastante bien tienen una muy buena distancia no es un robot extremadamente rápido pero este titán tiene una habilidad llamada dar light que realentiza aplicando efecto slowdown a sus enemigos también aplica efecto deathmark y como puedes ver es un titán al que le puedes poner todos los módulos full defensa si así lo deseas en adición a esto también viene para el próximo evento armas alfa y beta escopetas que aplican efecto 2 extremadamente poderosa aquí está la ruiner y la otra que se llama literalmente la angustiadora desde cerca definitivamente te arruinan y angustia son bastante dañinas tienes tienes que probarla también llega el nuevo sistema intel que yo estoy seguro que va a reorganizar por completo lo que son el sistema de nerfeo esto cada vez que tú utilizas un equipamiento y cada vez que te enfrentas a ellos sea un robot o un arma recibes una cantidad de intel o información acerca de y esta información va a hacer que tu robot sea más resistente a las armas que te estás enfrentando o pues te permite también hacer que tus armas funcionen mejor en contra de los enemigos a los que te están enfrentando todo esto dependiendo de la cantidad de información que ellos tengan esto va a premiar a todos aquellos jugadores que verdaderamente juegan yo estoy seguro que esto va a por lo menos a reorganizar el sistema de los nerfeos vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante durante el gameplay pero estoy seguro que esto nos va a ayudar mucho a todos los jugadores que juegan mucho que verdaderamente tienen un hangar bastante preparado que le gusta la variedad que tiene el robot viejo que todavía utiliza y que le gustaría que tenga la capacidad de enfrentarse a la meta y yo estoy completamente seguro que nos va a ayudar con el tema de los hackers también aquí está la nueva nave beholder esta nave extremadamente poderosa es la primera nave de ataque capaz de redirigir el ataque o sea esta nave ataca al enemigo lo persigue donde quiera que se mueva le aplica un efecto blast con un 250 por ciento de acumulación de efecto estoy seguro de que se lo vas a aplicar y una vez que ese enemigo se destruye la nave redirige el ataque hacia el enemigo que se encuentre más cerca de esa ubicación esta nave va a ser perfecta para enfrentarse al nuevo titán versaglier y hablando de esto recuerdan cuando les dije que seguramente venía un piloto para el valglior bueno acá está y esta piloto lo va a hacer todavía más poderoso con 45% de durabilidad recuperada cuando activa la habilidad este robot ahora subido al mk3 tiene una durabilidad extraordinaria yo no lo utilizo como camper yo lo utilizo en combate directo y este robot se desempeña de una manera increíble ahora imagínate que recibe un aumento de daño según tú vas atacando a tus enemigos no una vez que comienza a disparar y que encima de esto cuando te teletransporta recibe ese 45% de durabilidad recuperada esto es impresionante este robot definitivamente va a estar dominando el mapa en la próxima actualización así como el pathfinder este robot pathfinder está siendo bien subestimado todo el mundo está pendiente a raptor por su durabilidad y no se dan cuenta de el poder que tiene este robot pathfinder la aplicación que pueden conseguir no este robot puede llevar a todo tu equipo a un 120 por ciento de daño adicional en sus armas y logran eliminar todos los objetivos que estén marcados antes de que la habilidad pase mientras está esta flecha amarilla que estás viendo arriba aumenta en un 20 por ciento el daño de todos los aliados que logren asistir en ese kill o que logren completar el que mencionar que con el piloto puedes apagar los escudos de energía y mira esto no tengo uno sino dos raptor persiguiéndome y encima de esto todo el equipo enemigo disparándome desde lejos no obviamente ya están furiosos con el pathfinder boom se fue el primero y esto es cuestión de balance un robot puede tener mucha durabilidad pero si tu enemigo tiene un poder de fuego amplio o sea son bien pocas las cosas que tú puedes hacer en contra de él y está resistiendo muy bien observa todos los ataques que estoy recibiendo de diferentes partes y el pathfinder lo manejo perfectamente bien también estoy seguro que vas a ver a este robot y bueno yo considero que el sistema interno nos va a ayudar o por lo menos va a ayudar a la empresa a identificar a todos los hackers por la cantidad de información que van a estar arrojando yo creo que esto los va a permitir identificar no quienes son las personas que están realmente utilizando algún tipo de trampa y además todos estos robots van a estar sujetos también a la acumulación de intel que tenga pues el dueño de la cuenta no en adición a esto estoy seguro que los va a ayudar a controlar los nerfeos hasta ahora no han nerfeado al curi ni han nerfeado el y feo y bueno es porque ahora están en el cofre de mil en el mercado negro está ahora el titán y feo y el puri se encuentra en las datapads azules o sea están mucho más accesibles y yo creo que esto de la intel puede ayudarlos a ellos a tener un poquito más de control en cuanto al poderío de la meta en cuanto al poderío de los robots o indra está poderosísimo estoy loco que salgan estas armas para ponérselas al mí observa esto esto es impresionante el daño que hacen estas armas y el indra tiene la capacidad de zafarse de cualquier efecto que le aplique y también si sabes utilizar bien las habilidades tiene la capacidad de evitar el 100% del daño veamos el ifeal mira esto se fue casi muerto y eso fue solamente una descarga por eso es que yo pienso que quizás el ifeal no le vayan a dar un rebalance o si se lo dan no va a ser tan fuerte porque el es un peligro para ellos subir al aire en este momento no es una opción y en adición a esto viene el motor con este tipo de armas así que ifeal se la va a ver bastante fea la vez que comience el sistema de intel que o cada jugador comience a recibir información de cada robot al que se enfrenta o de cada equipamiento del que utiliza posiblemente la empresa no tenga la necesidad de darle un nerfeo tan devastador a los equipamientos y esto a mí me alegra bastante porque aunque ustedes no lo crean a quien verdaderamente afecta todo esto de los nerfeos es a los jugadores free to play todos estos equipamientos los jugadores que tienen dinero pues los compran lo utilizan lo disfrutan y cuando por fin está accesible para los jugadores que no tienen tanto dinero para invertir es cuando llegan los nerfeos por eso a veces los veo pidiendo en el feo y bueno yo puedo entender que a veces sale algún robot que está exageradísima mente roto pero el nerfeo solamente le va a afectar a los jugadores pues que no invierten mucho dinero la persona que tiene dinero cuando cambia el evento se compra todo nuevo quizás se acabó yo entiendo que este sistema pues va a exigir que el jugador aparte de comprar el equipamiento lo utilice y que tenga conocimiento respecto a los demás equipamientos no porque de lo contrario pues las armas que nosotros tengamos que el jugador que esté enfrentando tenga van a terminar por hacerle mucho más daño esto definitivamente va a ser una gran ventaja para los jugadores veteranos aquellos jugadores que llevan ya bastante tiempo comprando equipamiento utilizando los marchandolo no que evento tras evento suben sus cosas yo espero que no las hayan vendido yo todavía tengo mi leo y además pues va a fomentar el uso no de la variedad de diferentes robots si tú estás utilizando siempre el mismo robot cuando te enfrentes a un enemigo que sea diferente a lo que está utilizando que no sea meta va a tener mucho más durabilidad o va a poder hacerte mucho más daño ese equipamiento porque para recopilar intel de una manera más rápida más eficaz no solamente tienes que enfrentarte a este tipo de equipamiento sino que también tienes que saber utilizarlo mira la nave mira el rayo de la nave y en lo más increíble es que una vez que logra eliminar a ese objetivo va a por el más cerca que se encuentre mira todo lo que está resistiendo este pathfinder el robot es bien bien infravalorado de verdad no entiendo cuál es el amor que tienen por el raptor porque el pathfinder se baja un raptor en cualquier liga con cualquier tipo de armamento que le ponga a este robot prácticamente desnerfea cualquier arma que tengas vamos a sacar el móvil para darle un uso más aquí antes de despedirnos mientras se carga discutamos las habilidades del black piloto para este titán dice que la habilidad de dark light también acumula efectos ross en tus enemigos esto reduce significativamente la capacidad de tus enemigos para repararse aumenta la velocidad máxima del titán y la habilidad estabilización que te permite cuando activas la habilidad hub remover una porción de las acumulaciones o los tags que tengas de efecto 2 y bueno que es la habilidad hub dice el titán se propulsa hacia adelante a la fuerza y obtiene la habilidad de convertir cualquier daño recibido en efecto 2 así que con la piloto nina que es leer todo el daño que tu robot o tu titán reciba y convierte en efecto 2 literalmente se deshace de él y nada más familia suscríbete por favor y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo por favor no olvides utilizar el promo code karonte cuando hagas compras en la tienda web como de costumbre los links están en la descripción del vídeo de momento ha sido todo de mi parte espero que la información te sirva hasta mañana y bendiciones bye y